Bueno, el asalto frente al Jardín de Infantes. Nada más y nada menos. Apuntaron con armas a la mamá. Estaba con los peques. Estamos en vivo con Marcos Barroca. Marcos. Hola, Guille. Bueno, sí, exactamente. A ver, una mamá, una abuela, los chicos de por medio. Todo pasó en la puerta del jardín. Seguramente ustedes están viendo las imágenes de una secuencia que por suerte no terminó en algo peor. Porque vos fijate la actitud de esa mamá, de ese papá, de más allá de estar con los chicos, que es lo más grave de todo esto, de tirar inmediatamente las mochilas de afuera hacia adentro del celular para evitar que se lo roben. Y yo estoy con Victoria, que es docente, un poco la directora de aquí, de este jardín maternal. Victoria, qué sensación me imagino terrible de indefensión por parte de ustedes y de la mamá. ¿Cómo lo vivieron? Sí, la verdad que fue un momento muy triste y de mucho temor porque cuando vimos las cámaras automáticamente vimos que sacó el arma, que gatilló y no salió el tiro. Agradecemos que fue una desgracia con suerte. Pero la verdad que estamos cansadas, cansadas de la inseguridad. Las mamás ya no pueden ni siquiera venir a traer a los nenes que sufren día por medio o una vez por semana un hecho de robo. Y la verdad que nosotras mismas como docentes nos sentimos inseguras. Inseguras porque la mayoría de las docentes venimos a las seis y media, siete de la mañana, caminamos seis cuadras, el colectivo no te quiere parar en la puerta del jardín. Y la verdad que estamos a la orden del día para que ellos nos roben, nos lastimen por nada. Imagino que cuando vieron la imagen, por lo que se ve justamente en el video, ustedes salieron corriendo porque imaginaron lo peor. Sí, la verdad que sí. Una de las seños justo estaba en dirección, donde están todas las cámaras, y pegó el grito, están robando, y ahí fue automáticamente, salieron las seños, me llamaron a mí, tratamos de socorrer, se llamó a la policía, 911, no se presentaron en ningún momento, vino sí la ambulancia, la cual a ellos le dijeron que sí, que estaba acá el patrullero, pero nunca vinieron, nunca vinieron. ¿Le llegaron a robar a alguien? ¿La golpearon a alguien? Sí, no robaron nada porque justo la mamá y la abuela que estaba tiraron el celular, y la mochila hacia adentro del jardín, pero a la nena de tres años sí, al querer esquivarla seguramente a la abuela, la tiran a la nena, por eso es que pedimos la ambulancia. ¿No se fueron con la voz? Exactamente, tal cual, sí, pero se nota que gatillaron y el tiro, gracias a Dios, no le salió. Mirá, ahora, lo tremendo que ahora ustedes, o me contaba fuera de cámara, un poco, Guille, te voy contando, que vienen desde hace tiempo sufriendo robos en el jardín, y llegaron a poner estas rejas que vos estás viendo, candados, inclusive, cámaras adentro, cámaras afuera, todo para evitar los robos adentro del jardín, pero también los sufren afuera. Sí, tal cual, hace años, hace siete años que funciona el jardín, y desde que tenemos el jardín, nos han entrado, nos rompieron todo, las teles de los nenes, los trabajitos, todo. El año pasado, el hecho de robos fue, nos robaron el regulador del gas, la cual quedó el gas saliendo, y también, un desastre, un desastre, todo para vender el regulador de gas. ¿Y no te lo volvieron a reponer? Ahí, Javier, te va a mostrar el lugar seguramente donde estaba el regulador del gas, ¿no lo volvieron a poner? No, no lo volvieron a poner porque dicen que hay una deuda, más allá de todo lo que se generó, de 90 mil pesos, y la cual nosotros no estamos en condiciones de pagar 90 mil pesos o 100 mil pesos para que nos pongan un gas. No, hay chicos adentro. Sí, hay chicos, hay nenes adentro, que necesitan el agua caliente. En estos momentos tenemos un dispenser de agua caliente, y en su momento, en invierno, calentamos hasta que pudimos conseguir el dispenser de agua caliente con una pava eléctrica. Obviamente, para los nenes, lavarse las manos con un puentoncito, hay, ellos chocho, pero esa no es la idea, la idea es que ellos estén cómodos y que estén calentitos. Marcos, el camarógrafo es Javier Curbar, y estaba componiendo una imagen que es editorial. La maestra y vos están enrejados. En José C. Paz no están cumpliendo con lo elemental. Están las rejas que encierran a los inocentes, mientras que los culpables están libres. Ahí está esa reja. Está como testimonio el medidor de gas roto, y encima le quieren cobrar multa. La imagen por un servicio que no tienen. Tal cual, Marcos. Exactamente, qué locura, cómo el municipio no los asiste. ¿Qué van a hacer estos chicos cuando venga el frío? Están sin gas en este jardín de infantes, como nota secundaria del robo que sufrieron. Nos estamos enterando ahora de esto, y gracias Javier, que nos está retratando con la cámara las carencias que tiene este jardín, y que nos cuenta una persona que no baja los brazos, su directora Victoria. Lore, mirá, esto forma parte del día a día del jardín, y seguramente Victoria lo va a poder contar bien. Bien, es un jardín que se hace a pulmón, que se ha hecho a pulmón, que me decías, las docentes vienen muy temprano. ¿Cuánto cobra una docente que viene a trabajar acá? Entre 20 y 25 mil pesos. Mi amor. ¿Ese es el sueldo de una docente? Sí, ese es el sueldo que tenemos nosotros, porque nosotros de guardería, las 10 horas son 10 mil pesos, nada. ¿Te le cobras a una mamá? ¿A una mamá para qué? Para poder pagar la luz, el alquiler porque alquilamos, para poder pagar el servicio de alarma, el internet, los sueldos de las maestras, hay algunas que hacen doble turno para poder llevarse unos pesitos más. Prácticamente lo que hacen es un voluntariado. Y volviendo al tema del robo, como verán, en la última sala que se hizo por último, tuvimos que hacer esa persiana de madera porque se robaron los vidrios. ¿Se robaron los vidrios? Los vidrios, o sea, las hojas de la ventana. Marquitos. No, es una cosa, es increíble. No podemos dejar absolutamente nada. No sé de cómo está durando el banco ahí afuera porque te saltan y te lo llevan como si nada. No les importan las cámaras, no les importa nada, absolutamente nada. Victoria, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Guille, una historia tremenda, ¿no? Sumado a la del robo y a la inseguridad que vivieron esa mamá y esa abuela, bueno, la historia de un jardín también que necesita la presencia del Estado como todo, ¿no? Quedamos atentos, Marcos. Eso sí, José C. Paz, se pagan los festivales, se pagan las pintadas en las paredes para las elecciones. Tendrían que ponerse rojos como un tomate. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires en el transcurso de 10 a 13 no nos dijeron ni mu. No nos llamaron. Se ve que no tienen nada para decir. O podrían decirnos que esto es mentira lo que estamos mostrando. Pero por ahora no nos llaman. Ojalá que después de esta nota urgente del municipio se contacten con este jardín para darle algún tipo de solución, ¿eh? Porque problemas tienen miles, pero siguen adelante.